Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me han pedido los hinchas del Deportivo Cali de la América que dé mi opinión sobre el cierre de las campañas de los dos equipos en esta temporada que ha sido nefasta, terrible, lamentable, supremamente pobre, sin rescatar, creo que absolutamente nada de ambos clubes, nada rescatable. De pronto podríamos mencionar un par de jugadores, individualidades, en el caso de Portilla en el cuadro americano, en el Deportivo Cali, poco para rescatar, poco para mirar, pero no me quiero detener ahí. Me llama más la atención, por los lados de la América, lo que están llamando. Jugador que viene de patronato, interesante, el argentino, jugador que viene del cuadro auténtico nacional, saguero central, interesante también, que Rifle Andrade lo tienen conversando, pero ya están pidiendo la salida a algunos hinchas de Romero, el presidente del cuadro rojo, América dice que va a conseguir otro par de jugadores, que serían cuatro, lo de Guimaraes aún no se sabe si llena o no llena la expectativa de Tulio Gómez, si hay una continuidad por parte de Guimaraes, lo único cierto es que Guimaraes pudo haber hecho más, con la nómina que tenía pudo haber hecho más, fue terrible lo de la América, lo del cuadro angular fue patético, nefasto, y podía haber logrado más, no tiene Pereira más que el cuadro americano, no tiene Río Negro más que el cuadro americano, eso también hay que decirlo, así tuviera una nómina corta, así no tuviera la nómina que él escogió, pero se quedó corto. Por un lado del Deportivo Cali, hoy decía Petit hizo lo de Mena, lo del presidente, que también da un paso al costado, ¿qué tiene el Cali? Que todos llegan y se quieren ir, pero todos quieren estar, y están y se quieren ir, y el Deportivo Cali anuncia muy poco, se va Mena, ¿qué va a pasar con el proyecto Pinto? Situaciones complejas, vive el cuadro verde y blanco, ya sabes que si tienes permiso de trabajo y estás en los Estados Unidos, escríbeme, que tengo unos amigos que tienen trabajo para ti, ¿ok? Entonces, la situación es compleja, tanto para el Cali como para el América, no hay plata en el cuadro verde y blanco, en el América tampoco es que el dinero fluya, aunque había dicho Tulio Gómez que tenía un billetico para inyectar al equipo el próximo año, y sigue trayendo jugadores que aún no llenan la retina, se habla de un extremo que vistió camiseta de selección Colombia que podría llegar, y pues ya está el volante de primera línea, ya está el zaguero central, falta el extremo y un número 9, un número 9, uno que esté ahí con Adrián, cuando Adrián no se encuentra, está el hombre, por el lado del Deportivo Cali anuncio, no veo por dónde, Pinto pidió jugadores, Pinto no se la va a jugar si no tiene jugadores, olvídate, ya sabes que llegaste a los Estados Unidos y necesitas un vehículo, Cristian en Toyota, Hollywood, Miami te tiene el vehículo, con tu pasaporte te consigue el crédito nuevo usado, escríbeme, yo tuve el teléfono de Cristian, entonces, hay muy poco, hay muy poco, yo quiero leer sus opiniones, porque a mí me inquieta el arranque, y si este año fue nefasto, que haya sido un año de esos de pasantía, de esos años para el olvido, pero que el próximo año vuelvan Cali y América a estar en la parte de arriba, se vuelvan a ubicar donde todos esperemos siempre estén los dos equipos de la ciudad de Cali, que tengan una excelente noche, ¡ah! Tengo a mi amigo que tiene las camisetas del Cali, del América, del Tolima, del Junior, del Nacional de Millones, de Santa Fe, la del Bubo, conmigo la que querás, la que querás, en cualquier lugar de los Estados Unidos, te la envía a tu casa, un abrazo para todos, ¡chao!